Los liberacionistas Carlos Viales en Corredores, José Bernardino Rojas en Buenos Aires de Punta Arenas y Alberto Col de León en Osa fueron reelectos tras la elección municipal de este domingo. En Buenos Aires, José Rojas conquistó el 57% de los 1,243 votos válidos que fueron recibidos durante los comicios. Veamos las estadísticas. El PLN ganó en Buenos Aires con 57.1%, 6,444 votos. El segundo lugar fue para el PUS con 2,119, un 17.6%. El Partido Republicano Social Cristiano en Buenos Aires logró 1,069 votos, un 8.8%. Restauración Nacional logró 1,051 votos, 8.7%. Nueva República 581 votos, un 4.82%. Y Unidos Podemos 579 votos para un 4,81%. En Osa, Alberto Col logró la victoria que lo tendrá en la alcaldía cuatro años más. El PLN conquistó a los de este sector con 40.02%. El Republicano Social Cristiano fue segundo con 23.78%. Alianza Demócrata Cristiana 21.36% en una tercera casilla. Más abajo aparece Nueva Generación con 5.69%. Nueva República 5.24%. Restauración Nacional 2.09% e Integración Nacional, el PIN, con 1.83%. Pasamos a Corredores donde Carlos Viales fue el gran ganador. El PLN 65.51%. Nueva República 14.31%. El PUSC logró 5.72%. Restauración Nacional 5.53%. Unidos Podemos en Corredores logró 4.07%. Renovación Costarricense 2.44%. El PIN 1.26%. Y el Frente Amplio fue último en Corredores con 1.16%. Vamos a Cotobrús donde se dio la sorpresa de la derrota de Rafael Navarro de la Unidad Social Cristiana. El nuevo alcalde de ese cantón es Steven Alberto Barrantes del PLN, que conquistó el 48.90% de los votos. El PUSC 31.37%. Nueva República 11.44%. Restauración Nacional 4.74% y Unidos Podemos 3.55%. En Golfito, el partido ganador fue la Unidad Social Cristiana con Freiner William Hara. El PUSC ahí logró un 26.7% de los votos. Restauración Nacional 21.40%. Liberación Nacional 20.76%. Nueva República 10.65%. Acción Ciudadana 8.78%. Integración Nacional 8.25%. Alianza Demócrata 2.51%. Y Unidos Podemos 0.78%. ¡Gracias! 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 Gracias.